La plaza sigue igual, la misma gente Y yo sentaba en el mismo lugar Mirándome en las manos se me pierde El tiempo entre pensar y nada más Entre alegrías y sonrisas Se encuentra la agonía y el dolor Destruyendo en los rincones de la plaza Del pueblo a todo el mundo sin control Aún me quedan fuerzas para actuar Mis manos listas están para luchar Acepto tu llamado Me entrego en tus manos Me apresto a darlo todo Jesús mi Dios amado Levanta tu mirada Y sigue la carrera Que aunque el paso sea lento Lo que importa es la firmeza Recuerda la carrera No la gana el que comienza Sino el que llega hasta el final Paso a paso Paso a paso llevo tu palabra A todo el mundo por tu dolor Y aunque sé que habrán tropiezos En la vida Prosigo pues tú me ayudarás En valle de sombras En valle de sombras de dolor Y mil ejércitos a mi alrededor Acepto tu llamado Me entrego en tus manos Me apresto a darlo todo Contigo voy confiado Levanta tu mirada Y sigue la carrera Que aunque el paso sea lento Lo que importa es la firmeza Recuerda la carrera No la gana el que comienza Sino el que llega hasta el final Oooo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lejos, lejos Tú puedes llegar No te pongas límites Sigue con firmeza No te pongas límites No te pongas límites